Señores aparece el equipo de Diego Caña por primera vez en la bombolera como entrenador Está Caña en la cancha, también está Tigre Uno de los que ha sorprendido en esta temporada Como siempre con una multitud Ahora sigue, ahora viene Boca, señoras, señores Está el Sineisen en el terreno de juego Acá aparece Boca El Camisa Palermo, gran recibimiento, gran ovación Gran festejo de los índices de Boca Hoy el Sineisen quiere terminar más alto la temporada Hoy Boca puede despedir a varios Puede ser el último partido de Palacio, quizá la despedida de Ibarra Román pidió jugar Un abrazo de Doce, han levantado tantas copas jugando para Doca Oren Rodríguez, la vino a buscar Palacio, cerca estaba dando lo que tocaba, la pelota por la izquierda para Monzón Con Monzón que toca por el medio A ver qué hace Román, buena pelota para Palacio ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca! Lo hizo Rodrigo, lo hizo Palacio La ovación para él ¡Qué taco de Martín! ¡Qué respuesta de Palacio para marcar el gol de Boca! Estamos en el arranque, siete minutos Y esta al lado Monera Gana el Sineisen por Rodrigo Palacio, un a cero Un golazo Monzón centraliza el ataque Ya está solo Riquelme Este es el pase de Román Ante una defensa blanda Se ocupa espacio, pero no lo marca por presión A pesar de las concesiones Hay que destacar la velocidad La precisión y la ejecución De este ataque de Boca El taco de Palermo A definición de Palacio Impecable Por un gran gol de Boca arranca la nación Puro balón detenido Viene el equipo de Caña El centro que llega al punto penal El cabezazo fue de Palermo Toma altura Mal rechazo de Román Pelota por el medio ¡Brazo! Llegaba Lo que controla es Taranta Jiménez no puede sacar el centro de Gachica La zona de Palermo Pero el mal rechazo de Riquelme Habilita a todos Trato llega con lo puesto Para definir Frente a un bien ubicado Caña Se lo va a pegar Dátolo Llega al centro La pelota picando Para Palermo Para Ibarra Para Ibarra Para Ibarra Para Ibarra Para Ibarra El negro Ibarra Para abajo Para Palacio Lo marcaba Rodrigo Palacio Para volver a ver Que bien había definido Palacio Que está Habilitado No Está offside Está offside Ibarra Maga Y después pasa el balón Pero en este momento Se adelantan todos los jugadores de Tigre Y dejan offside A Rodrigo Palacio De Román Martínez Sale caranta Román 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 Martínez 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 Herero Le quiso pegar Pelota para Monero Remate afuera Fue De Torres Se ha salvado Bocas Para agarrarse la cabeza Y lamentarlo En toda victoria Era el empate Era el empate A la espalda De Montón Martínez Sale innecesariamente La acta La acta La acta ¿Cuánto le cuesta Volver al ganjero Nunca bien ubicado Porque los rebotes Para diferentes lados La última oportunidad Fue de Nico Torres Palón parado Torres en el segundo palo Está Fontanero También Viene Caranta La perdió El arquero de Bocas Un blooper Gol Martínez Gol 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 De Tigre Román Martínez Que hizo Caranta En quien rebotó Se la regalaron a Román Marcó el empate 28 minutos El matador lo iguala La bombonera Sale Caranta Más allá del área chica La pierde sin falta Quiere rechazar la batalla Le pega el propio Caranta Y estabiliza a Román Martínez En la segunda jugada De fatalidad Para el arquero Estaba muy cerca De la pelota Aquí es donde comete El error Porque sale más allá De su hábitat Ni rechaza con los puños Ni atrapa La deja ahí Suelta En el duelo con Prato Después Tenga la suerte El balón le pega en el pecho Y habilita a Román Martínez Ya había fallado Caranta En la acción anterior Que terminó en córner Saliendo A un paso en profundidad Que Provocó una salida Teneraria del arquero Golador de clausura Con 5 7 tiene la temporada Román Martínez Alí por Ibarra Ahora Boca Lo quiere ganar Centro de Ibarra Palacio Y Palermo Gol Palermo Como siempre Gol Gol De Boca De Martín De Palermo El goleador histórico Se lo empataron Y Palermo Puso todo en orden 20 minutos Arriba Boca Otra vez por Palermo 2 a 1 Escuchan a la gente De Palermo La celeste y blanca ¿No? Sí señor La celeste que viene Para Levema Y ahora para Palacio Que se hizo uno Y tiene más Palacio Rodríguez En el área En cambio el ritmo Tocó contra Riquelme La sacó Isla Para los aplausos De la gente de Boca Y ahí llega El equipo de Isquia A ver que hace Dátolo Dátolo Siempre Dátolo Siempre Dátolo Siempre Dátolo Toca para atrás Contra Riquelme La levantó Riquelme Gol Gol Paleta Gol 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 de Boca Gol de Boca Gol de Paleta Gol de Paleta Gol de Paleta Paleta Estaba habilitado Paleta Sí Estaba habilitado Levanta el brazo Fontanelo Y es el que queda expuesto Porque da el paso adelante tarde Después Paleta Cabecilla bien El balón pica Al lado de la línea Y el palo Se florea Boca En el último partido Del campeonato Del campeonato Palermo Palermo Tiene más Boca Qué lindo tanto Para Palermo Gol La fantasía de Román La definición de Palermo Los aplausos de toda la gente En la bombonera Boca juega muy bien Morel Tocó para Hereros Hereros Va a enganchar Hereros Caraca Sacó pelota de gol El arquero Bien Hereros Señoras, señores Cuando jugaba Boca Davino marca el final del juego Para el primer tiempo Tres Para Boca Uno para Tigre En el final del campeonato El mate del auto Pase Dale, a ver ¿Mandamos un día? No, dale dos ¿Dos después? Entera Entera La vuelta olímpica La pelota A ver La pelotita Dale Pasa 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 Pago Pago ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás filmando? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la segunda, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la segunda, vamos! ¡Vamos a la segunda, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!